son las 11 y pico de la mañana oigan amigos miren hoy es el 27 de noviembre de 2023 y vean ustedes nos está cayendo esta bendición hace un frío brutal pero lo que es peor del caso es que es más como hielo lo que nos está cayendo que nieve es más como hielo porque está lloviendo está lloviendo y está cayendo así esto blancuzco pero más que todo creo que el hielo vean ustedes aquí abajo les muestro pero usted cómo se mira eso es muy redondo no 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 parece yo creo que es hielo mejor cierro aquí ya porque el frío está brutal nos vemos